El bailazo más esperado El presidente municipal y promociones Torres invita Este lunes 18 de diciembre del 2023 En la soledad San Juan, Colorado, Oaxaca Leventazo de lujo En honor a la patrona Virgen de la Soledad Llega con todo un cargamento de éxitos explosivos La Internacional Dinamita La música que le gusta a la raza La Internacional Dinamita No te metas con mi coco No te metas con mi coco Con todo su espectáculo y ambiente Internacional Dinamita Comparten escenario Con los reyes del corrido costeño Los donis de guerreros Mataron la mula ronda Otros a ver si cambiaron Los meros originales Del señor Andrés Ortiz Guzmán Los donis de guerreros Y llegó la fiebre Y pa' que amarre chingón La luz roja de San Marcos De Marvel Rebolledo La luz que brilla con luz propia La luz roja de San Marcos Boletos en preventa 200 pesos En taquilla un poco más Cómpralos hoy mismo Porque se terminan Iniciamos 8 de la noche Super bailazo de feria anual En la soledad San Juan, Colorado, Oaxaca En honor a la patrona virgen de la soledad Lunes 18 de diciembre 2023 ¡Allá nos vemos!